Gente, hace mucho no estaba tan emocionado por un partido y por grabar una reacción Hay que ir al mundial esta vez, si o si carajo, ya jata mundial ve Ya jata mundial ve, estoy con la ecuada Va, ha ido la tanto, vamos, 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 vamos equipo, vamos Miggi, vamos Diego Gómez, vamos Ramón Sosa ya Vamos, vamos equipo, vamos, 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 vamos Enseguida viene Chelomón y muy probablemente Orly esté para el partido del martes de la selección Miren gente, yo estoy como para jugar ya, ni voy a la mundre Porque no, hay que desaprovechar esta oportunidad Si hace falta que yo entre a jugar, ay que te hace a jugar, ni voy a Empezó el partido gente Estoy con la ecuada, estoy con la ecuada, ni voy yo, estoy con la ecuada Ramón Sosa Bien, bien Bien, arco, bien Bien, 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 bien Ya es sutana, ya es sutana, ya es sutana Bien Blasra No, 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 no puede ser, no metimos Bien Sosa Bien Sosa, bien Sosa, bien Sosa ¿Qué está? Uno entró viejo ¿Cómo uno entró? ¿Cómo uno entró? Como dos, tres veces cuando hubo rebote y yo Vamos para la guayza, ya mangué la gol Ya es sutana, ya es sutana, va adelantando Uno, dos, pica porque el juego, no me imaginas Ok, Miki Bien, Mirón, centro Uy, corner, bien Miki Te amo Miki Ahí está el nivel Ahí está el nivel Puedes notar el nivel La velocidad humana Miki Salimos, salimos Sosa Bien Salimos Bien 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 Es Josa Sosa 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 Emma No Bebé Falta Falta ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Está obvio! ¡Qué onda yo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sosas será! ¡Bien! 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 ¡Fútbol! ¡Ahí andamos con lo que tuvimos que hacer para atajar, viejo! ¡Qué pases! ¡No le alcanzaron! ¡Y al Embo! ¡Sí! ¡No! ¡Le echó duro! ¡Almirón al arco! ¡Será Almirón al arco! ¡Hazlo, Miki! ¡Hazlo, Miki! ¿O Gómez? ¿Miki o Gómez? ¡Qué buena, Diego! ¡Bien, Gómez! ¡Esta uya! ¡Qué onda yo! ¡Yo vi adentro de WTF! ¡Ya, ahora sí, pero güey tiene un buen equipo! ¡Qué nivel, Gómez! ¡Qué fuerte, Chutona! ¡Bien! ¡Juegue! ¡Miki! ¡Epa! ¡Brother! ¡No! 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 ¡He cobrado el de Pito! ¡He cobrado el de Plaga! ¡Qué puta la he robado, yo! ¡Nadie le toca, Miki! ¡Fero falta Almirón! ¡Vaya, Viva, Refere! ¡Bure! ¡Voy mal en el Pito! ¡Digo! ¡Eres cuánto de yurú ve la Pito! ¡Está duró, neguas! ¡Viva, Jema! ¡Tax! ¡Epa! ¡Aros! ¡Aros! ¡Ahhh! ¡Ay, yo vi adentro eso! ¡No te puedo creer! Paseo ya quiero gritar un gol del albirroja Quiero gritar un gol del albirro Cubrí sin falta, déjame más Sosa Bien Sosa Uy buenísima Bien Sosa Bien Sosa Bien Sosa Te amo Sosa Profe Roja profe Dale con la tarjeta No te cuente el referen Bien Sosa será Bien Sosa será Los Rosangas Sosa viejo Los jugadores viejo Profe Buena pinta de tarjeta Se manda el registro del referen y ya le vas a atar la capeta por una ciudad Que puta como cortan esos ratas viejo Mostra la repetición osea Travesaño Dios mio Chileno y travesaño Diracore Nooo Nooo No te puedo creer que no entró osea Arquero Quete Uy Bien Sosa Bien Sosa Dale, dale, dale Pasa pelota Pasa pelota osea Cobre osea Dale, dale Dale, dale Te voy al cancherismo osea Niña extraño osea Niña extraño osea Vamo Tranqui Bien, bien, bien Palón Ejejejejejejejejejeje Arco 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 Nooo No te puedo creer Por que con tan mal agarros Pasa pelota osea Pasa pelota osea Y justo veis a Pasa pelota osea Mira, mira A ver Ah no P de cabeza Ehh Profe Tres manos ya no nos cobran nada Mira vos Tres manos ya viejo Gome hizo una chilena Cállame Michael Escuadra Bien Michael Michael Al mirar Uhhh Ahhhh Que put** es el Mi demasiado nivel tiene Diego Bien Bien Rojas No Una vez sube Uy Cubri, cubri Sosa Bien Sosa Bien Sosa Ese ídolo Bien Sosa Uy Que grande Sosa ya Hija de put** como esta jugando Salimos de ahí Bien Sosa Bien Ehh Ehhh 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 Roja 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 Doble amarilla Doble amarilla ROOJA ROOJA Ehhh ROOJA 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 Que put** es eso La vas a un nivel Vamos Gómez, es fusilar a Argo o Centro, lo que vos quiera De tal, qué pío pasa No te puedo creer Lo que atajó el arquero Lo vi adentro, Capé Lo vi adentro, vi adentro ese remate No, no puede ser lo que nosotró No puede ser lo que nosotró ¿Cómo lo que atajó? Lo que quiero saber ¿O fue travesaño? Arquero travesaño, no puede ser ¡Saza! ¡Argo! ¡Pesutada! ¡Hijo de puta lo que encontró, Capé! ¡Ay! Se le quitó a Miki Al área, al área, punto penal ¡Argo! ¡Fusilá, Capé! ¡Fusilá, Capé! ¡Fusilá! ¡Qué pío hacer! ¡No! ¡Rompele al largo, Capé! ¡Rompele al largo, Capé! ¡Tengo delantero Centro, Capé! ¡Fusilá, no! ¡Para primer tiempo! ¡Fusilando! ¡Con ganas la venta! ¡Qué cambio se ve! ¡Sí! ¡Vámonos, Trump! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué puta! ¡Bien ahí! ¡Len Almiron, bien Sosa! ¡Len Almiron! ¡Qué puta eso! ¡Todas la rompen siempre! ¡Miki, te amo! ¡Te amo, Miki! ¡Amos Villa Santi! ¡Anda! ¡De las colas delantero! ¡Tu cabeza! ¡Levanta! ¡Con esa! ¡Para un lado, para el otro! ¡Qué! ¡Me vamos al pase! ¡Qué puta! ¡Masi os pica la pelota! ¡Vamos, Caku! ¡Te dije lo! ¡No te espocres! ¡No! ¡Te dije lo del Caku! ¡Hace pase de mi trabajo te dije! ¡Qué loco! ¡Ese sí dijo lo que hiciste! ¡Bien, Miki! ¡Bien, Miki! ¡Bien, bien, bien! ¡Pero nos metimos! ¡Ahora sí! ¡Centro, cabeza y gol! ¡Halo Albi Roja! ¡Centro, cabeza y gol! ¡Halo Albi Roja! ¡Bien, Caku! ¡No puede ser lo del otro! ¡No! ¡Hija de nube! ¡Puta! ¡Esos peruanos están subrayendo! ¡Gracias al arquero nomás! ¡Gracias al arquero viejo! ¡Mira, se estira acá el arquero encima! ¡Qué puerco que es! ¡Cómo no entra el gol! ¡Bien, Caku tu centro! ¡Montro, todavía no tiene roja! ¡Se rodea! ¡Baba dos minutos! ¡Igual no! ¡Es que él sabe chutar! ¡Va a chutar el árbol! ¡Caku! ¡Caku! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Cómo no entra! ¡Otra vez! ¡Cómo no entra! ¡Cómo nunca va a entrar! ¡Aaah! ¡Todo lo que nunca va a entrar, viejo! ¡No puede ser que no haya sido gol, man! ¡Qué! ¡No puede ser que no haya sido gol! ¡Qué loco, viejo! ¡Imposible que no haya entrado todavía! ¡Yo no guarde! ¡Tenemos que meter como sea! ¡Ese dos palos de seguido ya fue demasiado! ¡De la escuela! ¡No! ¡No! ¡No, Micky no! ¡De tal! ¡No, hay cambios! ¡No! ¡No, que no sea lesión! ¡Que sea solo calambre, por favor! ¡Ese es sobre esfuerzo y usted ya lo era la lana! ¡Vamos, Micky! ¡Viene, Micky! ¡Hola! ¡Hola! ¡Terminó! ¡Cobre! ¡No ganamos, será! No sé qué decir, gente, porque jugamos bien. Por lo menos mejoramos en el juego. Pero, a mí, ya se clasifica con puntos. Tenemos uno. Ojalá que Micky esté bien también. Nuestra figura. Corrió muchísimo. Pateó al largo. Tiro centro. Bueno, centro que en nuestro no hay uno no pudieron hacer. Pero, bueno. Esperemos que no haya el próximo partido. No puede ser. Tuvimos cinco travesaños por ahí. Pablo Heredia. Pero, bueno. Se intentó, gente. Espero que les haya gustado. Y nos vemos el martes.